MAFRE presenta Top 10 Pro Tips de Salud Muy rápido, 10 consejitas para mejorar tu rendimiento ¿Pero cómo estás sentado? ¿Y dónde estás sentado? Así me gusta, un buen setup y una buena postura Ah sí, ya tiene el edge, ya es gamer ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud